Lo que viene a continuación se llama... Templanza Que habla de ese tiempo perfecto donde todo mundo... No, 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 no... 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 No, 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 no... 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 No, 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 no... 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 Que la mala fortuna se vaya a dormir un rato Sentir detrás de los zapatos se olvide de mi existencia Miendo frente a su sentencia dejaron mi desacaso Oh 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 ¡Gracias!